Llévanos a tu corazón No hay nada más importante que tu persona No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Y me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera así Tanta gracia yo no puedo resistir Resiste Y se va a ser Tanta gracia yo no puedo resistir Tanta gracia yo no puedo resistir En ti No sé lo que viste en mí Para amarme tanto No sé lo que viste en mí Gracias por ver el video 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 Yo escuché tu voz Yo te llevé al desierto Yo escuché tu voz Aunque pensaste que me había olvidado de ti Pensaste que mis palabras eran falsas Dudaste de mi amor por ti Pero yo te llevé al desierto Para enamorarte nuevamente de mi Y ahí Ahí buscaste Ahí buscaste Saciarte con otras cosas Y no lo lograste Pero fui yo Fui yo tu amado Fui yo tu padre Yo te llevé al desierto Y ahí cuando estabas sola Ahí tu corazón sintió mi amor Y ahí Y ahí Comprendiste Que tu lugar Es en mi corazón Nada de lo que pueda darte el hombre Nada de lo que pueda darte la gente Nada, nada de eso saciará tu corazón Solo mi presencia Solo mi presencia Y hoy Hoy, hoy, hoy abro esas puertas Hoy abro mis cámaras Hoy abro mis cámaras Hoy abro mi lugar secreto Para ti Para ti Oh ven hijita Ven hijita Te estaba esperando Ven, 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 ven Que quiero llenarte Que quiero darte mis sueños Quiero darte mis diseños Quiero darte un nuevo Un nuevo diseño para este tiempo Yo te doy un nuevo diseño Un nuevo sueño Un nuevo sueño Un nuevo sueño Lo que otros no soñaron Te llamaron loco Te llamaron inconsciente Pero mis sueños son más grandes que los tuyos Y hay un nuevo diseño Y hay un nuevo diseño Y hay un nuevo diseño Un nuevo diseño ¡Dos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.